Ahí está, ya está la grabación Capítulo 3 Vamos a llamar a un hijo de puta más Y ya El huevadas Le pasamos Esperamos a que entre De hecho no, vamos a guardar Otro raptor Esta cosa estaba infestada Me tuve que limpiar a bastantes Ya que los raptors estaban poniendo nidos ¿Viste esos como especies de quistes Que ponen así como si fueran Básicamente Esas cosas las ponen cuando destruyen bloques Y por cada bloque que coman Cuando destruyen, o sea que se coman Porque almacenan bloques, ganan puntos de experiencia Cuando logran poner muchos Es cuando empiezan a subir bastante Y luego de estar buscando un tiempo Y ahora se destruye todo Tú no lo viste, ahorita me va a estar todo limpiecito Pero yo tuve que limpiarme algo tremendo No, no lo he visto porque te la pasaste jugando Solito Me mataron una vez más Por eso lo puse como Para irme lo puse como nido Ya bueno Ahora sí Manzanas de oro requerí bastante Como cuatro manzanas Eh, espérate Voy a poner música Voy a poner música de suspenso Para que le dé más vida Bueno Uy, no me protegí bien del escudo Porque se me lajía porque tuve llegada Y me dejó un creeper que explotó tanto a la cara Jaja, me ríe Ya tengo antorchas ya Requiere bastante antorchas Ya está Tantos satánicos Pero él es un miedito No se puede con él No, está muy difícil que me muera acá Tiene miedito Es normal el miedo ¿Sabes? Bueno, ya tío Ya, a ver Dime todo lo que has hecho desde ahora Porque Veo hormigón negro abajo de la nada Básicamente Cuando no estabas tú Entró un rato Y apareció un mandúcater Que son como unos asimilados Más, más, más fuertes Y destruyó todo Lígicamente Bajé y estaba abajo destruyendo todo Y te destruyó la mitad de tu branca La mitad de la casa La mitad de la casa Está reconstruida Chuch Corazón El yunque está todo roto ¿Qué le has hecho? Mejor Repare bastante la armadura Ya que los malditos Esas huevas Corro en la armadura Al toque O sea, te la pueden destruir Si no, si no, si no A la verdad Un machete Chinga Ahí está tu arma La dejé por ahí Junto con tu Junto con tu Las balas están en Ah, llévate las balas en la minita No, que está haciendo todo Sí Ajá Ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la brega Torretas No es A ver Me ganó la curiosidad Ah, sí, sí Espérame un toque Voy a llevarme el cubito Avísame un toque Ya, yo te aviso Ah, no, te conté también Cuando vine a explorar Estaban como 20 humanos asimilados Y como dos lobos Digo, digo, este Dos osos colares Esos gigantes Me gasté media minigón en eso Medio minigón Y ahora sí Sin contar a las arañas Esas arañas Pusionadas con guardianes Ahí está, mira Ya lo limpié todito Y mira mi mochila Va en honor A mi perrito Que me salvó De un mandú Y me dio tiempo Para matarlo Y mis tres perros Qué pedo Explotaron también Ah, sí Creo que sí Ah, mira Esto está totalmente infestado Mira, te digo una idea Mira, mira Para que te hagas una idea Mira cuánto saqué Mira, mira, mira Mira cuánto saqué Aquí A la verga 52 Dios santo Qué hiciste Te farmeaste toda una granja Sí, literalmente ¿Se podrá hacer una granja Esto si fue putas? Mira, mira, mira Mira, ni siquiera Ni siquiera terminé Mira acá Acá está todavía Con la piedra corrosida Corrosida Y también está con los Quistes A la verga Tienes las balas, ¿no? Sí, sí Estamos Vamos Dame, dame Dame, dame Que me siento Me siento desprotegido Algo suena satánico A ver, estoy buscando ¿Tienes las balas? Ah, fíjate que no Pero tengo la linterna Vale Entonces me puedes A comprar Ahí está Vamos para acá arriba Escucho puestos No sé dónde están exactamente ¿Dónde estás? Espérate Ah, no, debes Acá arriba, acá arriba Acá arriba A ver, a ver Perfecto Escucho Escucho un algo No sé si es Creo que es otro Oso asimilado Oso Otro osito Pí, pipí Yo me quedé En los zombisitos asimilados ¿Qué pasó con un poco? ¿Por qué había osos? Voy a cargar mi alma Ya está Ya exploré todo Creo yo No sé por dónde Puedo más puede estar Por ahí arriba quizás No sé Pero hay que picar todo Déjame la ansiedad Que todos los oros existen Mira, hay un arquero Full oro Ah, una boca asimilada Mátale huevada Mátale huevada Un creeper Un creeper Un creeper De repente explotas Perfecto Perfecto A ver por aquí Otro creeper Creeper Tome Ala, verga Mis oídos Hue Ok Antes me apareció un enderman No sé si lo maté Le pegué Pero no sé si se me dio Por el efecto de fuego O se escapó Y ahí le pegué Yo en qué Ya no veo más ya Ya robó picarnos Y la música le da su tono A él La música le da su tonito Ah, es verdad Nosotras también te creas Pensé que era su tono El chingo es tan feo Oír Hay un guardián Un guardián araña Pero pégale, güey Ya está Y ya no veo más Pero acá Ah, un zombie 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 Mata Espera, espera Si un golpe me lo bajo Yo Yo no Pero todavía Me estoy acostumbrando A esto Pero vino desde arriba Así que supongo Que por ahí también Hay zombies Porque yo limpia bastante Pero no sé si se diera un poco Ah, no puedo Por allá Ah, la música Muy aterradora, güey Por acá Por ahí No vinimos No fuimos ahí Ah, no Íbamos a ir ahí Y me bajé Para matar al guardi Ah, no ¿Qué exploramos? Por acá Por acá Por acá Por acá Lo vi bajar Porque por aquí Estaba lleno De esas cosas Y terminó matando bastantes Pero de ahí No sé dónde van Tengo miedo Me da Skari con la música Me da Acá mira hay cosas Mira Alumbra Alumbra delante Muerto Uy, acá hay más quistes ¿Puede romperlo Con un pico? Sí Voy a alumbrar abajo A ver un poquito A ver si hay un segundo Hay un creeper ahí Mira Un, un, un Raptor Un Raptor Un Raptor ¿Cómo se enfoca en mí El creeper? ¿Por qué todos se enfocan en mí? WTF Saben que Que soy el eslabón débil, ¿no? Ahí hay más huecos Trata de Voy a romperlos ¿Hay antorchas por ahí? Yo no mis antorchas ¿Tienes infinidad Para que hayas mamadas O estás confiando En nuestra granja? No, no tengo infinidad Pero la granja Está repleta de flechas Ya no sé dónde guardar Tantas razones Chavis Allá Jaja Bueno, esos eran todos los sitios Dos de aquí, creo ¿Dónde está esa hueá que vi? ¿Desapareció WTF? Ayúdame No veo nada Ah A ver Memento, please Otro más Otro asimilado más Esto da vuelta Con el otro Que está abajo, creo Nadie más por aquí Creo que ya está todo despejado Ya no veo más Aunque lo menos Que tenga infectado tres Abajo hay un guardián Pero A los guardianes No van a matar Más que nada Lo matan con minivan Porque son bien fuertes Uy, la gafa Abajo hay un cerdo asimilado Un guardián Un guardián Un guardián Un guardián A la mierda Creo que debería ayudarte Pero nomás creo Ay la verga Ya está, ya está No traje comida Traje tres escudos Imagínate hacer esto Hay otra Por acá Hay un zombie Por acá Digo, un cerdo Que se está comiendo Un zombie Acá abajo, mira No sé Era un cerdo asimilado Te chingaste un murciélago Pobrecito Arriba hay más zombies Cuidado que se lo coman Los asimilados O yo me los cargo Espérate Ya no alumbra Me quedan cuatro minutos Listo La linterna Ya no sirve Ya Entonces quedamos Por otra cuenta Vamos a la base Primero Vamos a la base Estarán Entonces Igual vamos Ok Donde verga está la base Dos guardianes Araña Pues vienen a por nosotros No, 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 no Viene, 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 viene Viene, viene, viene Cheto mare A mí, viene Vienen los dos por mí Vienen los dos por mí Hijo de puta A ver Cóbrate Au La pegas Au Gaje es el oficio Gaje es el oficio No, quién se lo Quién lo diría A la verdad Te demoras mucho Tu zombie demoró mucho Morir Ah Sí, sí El que tiene pool De Ah Hijo de puta Hijo de puta Me está pegando el cuchillo Ah, está Ya está Ya está Ya está Ya está Hala Verga me recontra Preferencialmente la minibud Es el arma que mejor me conviene Porque con escopeta No soy un igual Yo ni siquiera he usado mi arma Mira Ay, guap Una pata sin irla de abajo Hay una pata sin irla de abajo Vamos a matarla Ese grito de que fue Tengo miedo No lo sé Pero hay algo por arriba Seguramente Me llevé tu mochila Sin creer Toma Ah, ahí está Tengo fortuna en el pico Así que saqué con una mina De cinco diamantes Tengo como trece Como trece Voy a dejar esto Me vuelvo a tocar Uy Ah, otro más Muerto Había otro guardián Bueno, y ahora sí Vamos a ir a la base A traer antorchas Y dominar esto Y luego matar a los que quedan Porque por algún lado Había parásitos Que se repusieron Sí Muerto Vale, mira la base Ahí está Ah, guardé mi comida Que imbécil Mira, inclusive hay uno Que tiene nombre Donde el mapa Mira A buket of fried chicken Un balde de pollo frito Ese es el nombre Ahí está El mejor superviviente Ah, viste la base Le puse Creé varias torretas Un caballo asimilado Un caballo asimilado Ah Ah, no Cuidado Si lo matas Si lo matas Pues por siempre puede matarlo Sí, sí Si han visto el video Ah, tengo miedo Es que me estoy escondiéndome Ahí está Valiente Valiente ¿Qué gameplay más entretenido Divo y yo, no? ¿Cómo se debe estar Divirtiendo a la gente? Claro ¿Pero mis dos viewers? Rodrigo va a mirar Es que se entieron Luguloso Claro Así fue como Le enseñé Va a decir Así le enseñé Así le enseñé Aprendió bien, va a decir Aprendió, güey Un súbdito fiel al ¿Cómo se llama este güey? Al manga Fiel al manga Fiel al manga ¿Dónde estás, pinche caballo asimilado? Vale, ya está Gracias, hijo perra No veo el caballo Tengo miedo Roto en el sentido bueno En el sentido de que Va a valer Está muy roto Ya lo rompí Ya lo hemos perdido completamente ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ahí está el caballo! Es un caballo de esqueleto encima O es blanco No lo sé Pero si nos Si se comen ¡Ay, eh, eh! No explotó Ahí está No explotó Pero aún tengo miedo No No tengo munición Voy a hacerme balas Está ahí todo el pudo Porque ya se me rompió a mí Yo tengo otra más Aquí te la doy Total Ahí está, perfecto Voy a hacerme balas y vuelvo Ok A ver, ya está Entendido Ahí está Ahí está Ya está Tengo aquí más stacks de balas Y aquí tengo un escudo para ti ¿Quién me va? Ah, ah, mierda, verdad ¿Te moriste? Sí, supongo a la infección Espera, te vuelvo ¡Hala, mierda! No veas lo que hay ahí arriba ¿Qué haces? No tengo mi head En el spawn Hay una casa arriba del spawn Que está repleta ¡Hala, verga! Ya no quiero ver ¿Ya? No, se te caíste No, es que me empujaron y me mataron ya Casita teletransporte, ahí está Ahí está Voy a matar a mi zombie y vuelvo Ay, con esto no se recarga, tínde Dos balas Digo, dos, este Dos palitos Dos palitos ¿Saben que se generan muchos asimilados en esa parte donde? Seguramente Seguramente ahí, ahí están exponiendo guays de zombies Están aprovechándose Tal vez sí voy Pero tengo miedo Si el escudo no debería ser Ah, ahí viene un zombie chiquito por mí Me da más descarga el zombie que otros Luego hay que ir al spawn Por cerca del spawn Hay bastantes Hay que destruir Ah, bala Bala, bala Otro caballo asimilado Sí, por ahí hay un spawn Sí o sí Ah, no es un lobo Ah, los lobos son bien fuertes O sea, más que fuertes son bien rápidos Se pueden enlanchar y se matan Sí Le estoy matando a puro balazo A ver, voy a dejar esto por acá Me llevo la Me llevo mis cosas Me llevo la comida Me llevo tu oeste Y me llevo mi minibar No se rompe Sería bueno que Esas cosas rojas Se rompieran a balazos Pero no Me tengo que hacer gracias ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, sí Mira, ahí está todo Para mí No, para él Ah, mira ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por arriba? ¿Por ahí arriba? Ajá Por ahí arriba y por ahí abajo Están que se generan bastantes A ver Justo hay uno por aquí Se muere Muerte Es como está oscuro Se generan raptors Y los raptors se generan Frente a los zombies Los zombies se infectan Ay, ya Está intentando Espera, espera, espera Está intentando entrar Un concho Como le ha llamado Ya ven Dale, dale Dale, dale Hola, ¿cómo está? Vaya entrando al server Se nos une un nuevo Intrigante a la server Un chanchito Uy, sí, fechado Un chanchito, un chanchito Yo te dije Que había un chancho Ah, la mierda No, estaba Estaba por aquí Apareció un cerdo Sin mi lado Apareció un creeper No, dos creepers Y una araña Yo te dije Yo te dije Por acá aparecen Los chamujos Ah, acá hay un spawner Un spawner de Minecraft normal De hecho Ay, maté al murciélago Pero te pensé que era algo más Uy, manzana Verá Pólvora Hierro Ya tengo muchas monstruos En la casa Ya, no sé si quieres Mira, toma Toma una manzana Verá Ahí ya Un momento Tengo a Sky Tengo a Sky Tengo a Sky, espérate ¿Tienes a Sky en la vida raro o a Sky en el juego? Los dos Los dos Los dos, dice Me encanta su diálogo De Rodrigo Claro, fe Es muy hablador Debería pedirle Que por favor Deje hablar Con los demás Ajá Se está acaparando La pantalla No hay nada Por aquí Ahorita me caigo Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Ya está No sé por dónde Más pueden aparecer Ya ¿Dónde han pintado Los caballos Se están viniendo Por acá ¿Por acá también? Por abajo del agua Ah, por aquí Hay un hueco todavía ¿Te está disparando Alguien O a mí me está disparando? Ah, un guardián No me he puesto el escudo todavía Hijo de puta Ay Me mira a mí Nada más hoy ¿Por qué tú te vienes a por mí? No, no está encantada todavía No, debería estar encantada Lo dice el que me mató 50 Ah, no Lo dice el que no me deja Este Acomparar la experiencia Mira, ve Otra me están viendo a mí ¿Por qué? ¿Quién te está esperando ahora? Uy ¿Qué es esto? Vale Solamente una Una de estas de rato Quiero No mames ¿Cómo que tres? ¿Cómo? Yo te dejé en el uno Guacho Yo te dejé en el uno Yo también Cada rato lo estaba reiniciando Pero ¿Cómo que tres ahora? ¿Por dónde? Hay un lugar seguro Hay un tercer lugar Un nido de esos Ay Guacho Guachito Tengo bastantes Vísceras Y corazones De este Así que podemos Retroceder La infección Pero de vuelta Pues retrocede ¿Qué esperas? Una invitación Por escrito Una fase 5 Está en la base Está en la base Uy, la fase 3 La fase 3 Me acuerdo que decían Que por cien Cosas bien Fue así Ah, es que nada Podría dar algo para ello Ya sé Qué está pasando ¿Te acuerdas que te dije Que en Spawner Había un montón de Endermans? Pues ahí están Ahí trajeron Endermans Y seguramente están comiendo Mucha gente Deberíamos volver a la base Guardar otras cosas Reunir experiencias Para encantarnos Y volver A la Por donde Spawner Para ir Mira, por aquí fue donde Matea Por aquí matea Al Manducater Le puse esta barrera Para que no me mataran Ok, vamos afuera Espérate Vamos a la Vamos a la casita Yo tengo un Bueno, es nuestra casa Ahí, acá está Ah, pero Rodrigo No tiene Rodrigo no tiene Los mods ¿Puedes pasarla? No Bueno, ni siquiera habla Tampoco Cuando hable Se los pasa A ver Eh 19, 6, 57 19, 6, 57 Esta es la casa Vale Voy a hacer En un momento Voy a ver Que ir por acá arriba Ok Uy, está potente Vale, voy volviendo Como que la granja Ya no funciona mucho Porque hay una cantidad De mobs gigantes No te entiendo Cuando hay una cierta cantidad De mobs en un área Ya no se pueden generar más Ah, sí Exactamente Pero también nos sirve para tener Si los dejáramos ahí Creo que ya no se podrían Mobs en todo el chunk Mira, acá dice la reforma Ah, y aquí fue donde Mira, aquí fue donde Desde donde Vindelman Me está matando Me está matando a mí What the fuck Ah, miércoles ¿Cómo hago para regresar ahora? Ah, ahí está Todo esto ¿Qué? Ahí tape Hay un zombie Acá afuera A la mierda Están bien fuertes Ahí No podía Quería salir Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Te moliste Justo ahí Sí, pero Hijo de puta El enderman El enderman El enderman El enderman Ah, no Es el mamón El enderman Juego No seas mamón Que me teletransporte Al enderman Yo también Pero bueno A ver Voy a hacer algo A ver Click derecho Puede llevarme Unas cuantas cositas Y me voy a matar Sí Ya le vamos a ponerle Pose Es que no Habla No quiere ser parte De esta hermosa Experiencia Wey Se busca Primero voy a matar Primero voy a matar Esas cosas Ahí Y luego Lo paso Lo Tengo esto Para soportar Los golpecitos Tengo miedo Permiso 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 Tu baja nomás Yo no estorbo Tengo miedo Dice que se le fregó El audio Pero por Por el chat Digo por el chat De Minecraft Ahorita te van a pasar Los mods Mano Agarra tu mochila Y me lo Está pegando Hijo de puta Pégale Pégale Veo burroso Hijo de puta Yo no le pego Ni caga No De hecho Si No Mira ¿Ves? Sí Sí ¿Por qué? ¿Por qué hay Tres ahí? Ay ¿Cuál es El? Quiero ver ¿Cuál es El que estábamos? 21 39 21 39 Y la última ¿Por qué no? No tengo hierro Acá arriba Creo No, sí Tengo Sí Tengo Acá arriba No, sí Tengo No 21 39 Esto no es Evitar Mination No Fue imbécil Munición básica Munición básica Mination No tiene polvo Sí Pasale Los mochitos Sea Rodrigo De paz Pásale tú No seas vago Tú eres el host Pero pasa Yo quiero Recobrir Mis cosas También Mis cosas También están ahí Manu En lo que Hacemos Absolutamente Nada Contra el guardián ¿Puedes poner las cosas Para bajarle la experiencia De estas cuchas ¿No es? No, no, no Yo sí estoy haciendo Munición Ah, la briga Es esa huevada Es un palote Que está enterrado En el piso Sacando cosas verdes A ver, voy a ver A ver Está botando cosas rojas Y verdes Ah, hijo de puta Es un Miércoles Estos, este Los ¿Te acuerdas Los palitos Estos que invocan Estos cosas Este Sí, sí, sí Ahí está Puedes cerrarlo Puedes cerrarlo Puedes cerrarlo ¿Qué cosa? Cerrar ¿Qué, güey? ¿Ya la mataste? Sí, sí, sí Ay, no tengo Ah, que es el huevo Agarra tus cosas Es que no me deja pasar Es que no me deja Pasar el guardián P Agarra, agarra Agarra, agarra Pero dale 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 aquí abajo Tengo miedo A ver Gane con Ni con Protección 50 mil Voy a poder hacerle Algo A ver ¿Dónde estás? Acá En la En el Spawn Escucho borroso, mano Pero no estoy Infectado Vale, vale ¿Dónde está? No lo encuentro Ya, ahora sí Explícame ¿Qué es este hueco? Nada Aquí apareció El mandúkater Que destruyó La mitad de la casa Escucho un enderman Escucho un enderman Aquí me morí Pero no están mis cosas Ya Fifi, tengo miedo Corre Por ahí no estará el zombie Que tenga tus cositas O no estás infectado No, no está infectado Solamente me mataron Entonces no van a aparecer Ah, no, sí está infectado Pero no sé Escucho el enderman Debe estar arriba Elónimo Debe estar arriba Arriba está un enderman No recuerdo Veo muchos cadáveres tuyos ¿Cadáveres míos? Sí Pues sí soy Sí soy Por acá Escucho blaze De eso debe estar Alimentándose Sus enderman A ver Voy a pasarle Estas a Rodrigo Me voy a esconder acá Acá estás tú Ahora voy a ¿Dónde están los motos que te pasé? Aquí está Pasar a puntito Ya está Atún con pollo Ah no ¿Qué? ¿Cómo que atún con pollo? Ni siquiera yo entendí Hijo de puta Hijo de puta puta Tricli Hijo de puta puta Ay, como chila Me preocupa Me preocupa nomás El huevón El enderman Que está arriba Hay un enderman En el agua afuera De ahí No sé dónde va Hijo de puta Hijo de puta Se teletransportó Se teletransportó Se teletransportó Yo lo vi Bueno No le puedes balas No le puedes balas No le puedes balas Tristemente no Qué pena que ya no trae cubos Ahora trae gente En mis tiempos Te trae una flor Ahora trae Los verdaderos chamucus Literal Memento La cantidad de huevadas Que hay acá Hueso, hueso Carne Hueso, hueso Hay unas botas Con protección Cinco Y de inutilidad Tres Son tuyas ¿No? Sí Me morí una vez por ahí Y se saltaron a la tolva Y las siempre les veo ahí Pero siempre me voy a recorrerlas Mi culpa te está poniendo memoria Qué bonita tolva Me escucho un gas Todo lo que escuchamos A ver En un momento voy a saludar A mi madrista Que acaba de regresar De su viaje ¿Por ti esto? Sí, ¿estásapas? Un momento voy a cruzar Muy bonito Gracias. 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 ¿Qué pasa? Porque se me apagó todo. La consola. El Minecraft. ¿Se te apagó todo? ¿Qué? ¿Se te apagó todo? Sí. Se me crashó absolutamente todo. Vamos a intentar un nuevo Vamos a abrir No voy a absorber Esta música es Topo pendejo No creo como se llama Ahí está Ahí está Épica Claro De 50 capasas diferentes Literal Ahora sí, vamos a volver a entrar Ahora sí me voy a cagar en todo Para aparecer alguien Ay, ¿qué pasó? What the fuck Güey, ¿qué pasó con la casa? Hay un toro acá ¿Cómo, cómo, cómo? Hay un toro acá que está destruyendo todo ¿Qué pasó cuando me fui? What the fuck No seas mamón ¿Qué hay absolutamente de todo en la casa? ¿Qué pasó cuando me fui, güey? Ah, uno de mi lado ¿Por qué está destruyendo a mitad de la casa? ¿Por qué está destruyendo a mitad de la casa? ¿Te parece que yo tengo algo? Ah, hay otro Enderman Hay un Enderman en la casa Yo no sé Yo estoy viendo desde acá lejitos a un Enderman Viéndome fijamente Uh, verga Que se de puta Se de puta Hay una cosa que está dando sus ¿Cómo se llaman esas puchinadas? Sus arañas Hay una cosa que está volando arriba Que está disparando cosas así Ya, aparte de eso hay una cosa que está Vogotando esas arañitas Esa cosa verde que está abajo de la casa Eso mismo está acá afuera Yo ando disparando Yo ando matando a alguno que está aquí volando arriba de mí Uy Uy, tú no te has disimilado Ay, conches Mira, Pelenderman me está cargando ¡Ah, corre! Merda, 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 merda ¡A la verga! No puedo aparecer, güey ¿Qué pasó? A la miércoles aquí con esto Veo tus cuchas tiradas Y estoy matando una versión para la de ti ¡Uy, caracuchoso! No puedo No puedo No mames, lo que sabe, güey Uy, verdad, tu arma, tu arma, tu arma está perfecta para poder, para mí Pues úsalo Me llevo tus cositas acá un momento Como esta manzanita Te pongo tu mochila rápidamente Te veo en el mapa pero tengo miedo En el spam hay un enderman, eh, así que no puedo aparecer Vale, vale, vale Tengo TP aquí, ya Ok Ya mate al toro ya, nomás queda matar a esa cosa que vuela, nomás Que no se va a evitar Toma tu cosa, toma tu cosa Ahí tengo lo, eso, no agarre más, pero Esto y esto Un poco más, pero ya no hay más Mi gran, happy baby Y yo Ah, ya, espérate Es que estamos si vieras nuestra solución ahorita, ¿verdad? Por el amor de Dios Va a ver cuando le mande el video Tengo dos espadas ¿Una es tuya? Hay un montón de huevadas acá Ponen el tabulador y ya está Hasta que dé con su nombre Pues regresa rápido Acá está el hielo hueito, acá está el hielo hueito Acá está el hielo hueito, acá está el hielo hueito No sé cómo se va Cuando te asimilas, tus cosas ya no están Ahora todo me da muy miedo con la música Me ayuda Me ayuda, ahí donde estoy Coda de puta, ¿dónde estás? Ah, coda de puta, se te da, por favor No tengo escudo Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Atrás tantas cosas ¿Comida tienes? Pásame El otro, un pato Toma, 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 aquí tengo la mitad Hay que matar al hielo hueito Acá hay una cosa, acá hay una cosa Manta esa cosa, mata esa cosa ¿Por qué venga una tosa por mí, güey? Un pato que va calentando alegremente Haz el tepe a ti, haz el tepe a ti a Rodrigo Haz el tepe a ti Ok Vale, este es el piso de que no nos sirve de mucho El hielo hueito, hay que matar al hielo hueito Acá está Kino, Kino grasoso A ver, espérense un toque, este Ya vengo Voy a comerme una manzana, ¿verdad? A la mierda, me acaban de botar mis cosas A la mierda, me agarró con una especie de costillas Yo qué sé, qué sé Mierda, mierda Ah, hay una espaya de aguardiente, hay una ahí A la mierda, me agarró con una especie de costillas A la mierda, me agarró con una especie de costillas A la mierda, me agarró con una especie de должна Because luego tienen dos Hijo, de losохí de amor Média, me agarró con una especie de costillas Habla un almés A la mierda, me agarró A la mierda, me agarró este Habla un almuyado O como por si me acabaron T vendas Y lo opusimos que nada porque Rodrigo pues de verdad no tiene nada voz aquí Está empezando en una oscuridad tremenda Referencia A la mierda estoy con tan estrella toda la casa bro A la mierda Con la música pues no es lo mismo A la mierda 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 Ah, me recibieron feo, güey. La música no ayuda, güey. Me da más miedo. Me haces más miedo. ¿Ah? ACP Rodrigo a ti. Pero estoy muerto. Ya, ya. Ahora sí, yo. Ya. Ok. Este, como ya vieron, este... Márate, uy. Mira, como ya se dieron cuenta, pues este lugar está completamente repleto de parásitos, ¿no? O sea, acá hace poco maté a un parásito gigante y destruí a la mitad de la casa. Así que, ¿puedes dejar de robarte las cosas un rato? La de... se le... se le pegan los... las costumbres, vea. Chicos, vale un verga todo. Toma tus balas. Mira mi spawn ahí, todo hecho verga. Ven Rodrigo, ven. No, vamos a hacer sentido. Ahí está. Toma, tengo esto para ti. Creo que son las balas, las balas requeridas. Y vamos a armarte con... vamos a armarte con la armadura correspondiente en un segundo. Maestro de trabajo. Mesa de trabajo. Lechera. Casco. Botas. Pantalón. Toma, toma, toma. Ya se me activan las teclas especiales. Un pico de diamante porque sí. Y luego hay que arreglar todo esto. No sé si arreglar primero la base o arreglar el problema de los parágrafos. Ya no podemos arreglar esta base, guacho. Vamos a ir a otra. Así de chido. Toma, 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 toma. Ratero, toma. Deja de robar las cosas. Es un raterazo de cosas. Raterazo de cuchas, hermano. ¿Qué está pasando, va? No, la verdad. El spawner solamente nos va a producir problemas fuera ya que no está controlado. Sí. Rompe los spawners ya. ¿Segura? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Para qué quieres una cama? ¿Cuál cama? ¿Para qué quieres una cama vuestra, todo? Ah, la verdad puede ser. Es que no hacemos camas porque no conviene nunca. Porque tenemos el teleport. Vale, ya mate a los que estaban por aquí, pero todavía quedan abajo. Ya está. Mata. Hay que matar a los que están por aquí. Ya está. La mochila que tenía la perdí. No son para la original. Vivo peor. Tu mochila la vi. Estaba abajo. Estaba abajo. ¿Entonces la ves a la roya? Purificador de bioma. ¿Para qué es eso? No. Ah, esto límpialos. Límpialos. Límpialos que dejan los ciertos parásitos. Así. Agasta tu mochila. ¿Te la llevas? ¿O me la llevo? Eh, tú te mueres menos. Llévate a ti. Ok. ¿Comida tienes? Quiero comida. Mierda, mierda, ayúda, ayúda, ayúda. Ayúda, ayúda. Ya cae abajo uno de esos guardianes. A verla. Ah. ¿Qué es esa weá? ¿Bota guardianes? No mames. No, bota guardianes. Los guardianes son otro mod. Solamente que apareció un paracito. Ah. Creo que un jueguito sin mods, sin guardianes estaría mejor, eh. Vamos así. Dame los vacíos ya. Bueno, creo que deberíamos llevarnos todas estas cosas, las cosas importantes de la base e irnos allí. No sé. Voy a llevar lo básico ya. Voy a llevar madera. Voy a dejar eso de los diamantes. Voy a guardar todo lo importante en la mochila para que no se pierda. No sé. Ahí está. Estoy guardando todo lo importante en la mochila. Ay. Todo está muy intenso. Me llevo. Me llevo esto, 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 esto. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo la tiendora. Ya está. Voy a guardar todo lo importante. Eso tambien, eso tambien, eso tambien, eso tambien, eso tambien, eso tambien, y por ultimo esto mas de aqui Ya esta Voy a llevarme las, las estantarias las voy a dejar por el momento Ya como me mama esta musica Ya esta Estas llevando tres cosas de arriba ya Algunas No te puedo decir que sean muchas, ni que sean buenas Mejor tuve, porque tu tienes la mochila A ver, aqui nada importante, que después hubiera un poco de roca, no se si hubiera de la pena Llévate los libros que estan ahi Los libros llévate tu, los deje abajo, pero no lo sabes Es que tu tienes la mochila, yo lo voy a amarrar Ya esta llena la mochila Ahi, ahi, mira, esos libros, esos libros Pulmon toxico Eficiencia, filo Esto Uy, creo, ahi no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve Un zombie Voy a llevar el hierro que había aquí en el muerdo Acá había en papa, bueno Me llevo el carbón 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 Carbón, ya está Voy a hacerlo Tienen mesa de trabajo Tienen mesa normal, mesa dedicación Si, si, si Pon una, pon una, ponla la suelo, ponla la suelo Pero acá hay una, mira Se lo ponla la suelo A ver Carbón, carbón Ah, y a las torretas puedes llevarte O no te dejas sacarlo Son tuyas, no? Si, no te dejas sacarlo No Vale Voy a ver si ya me lleve todo El hierro lo tienes tu, habían muchos stacks de hierro que tenían No, de seguro lo tiene Ted Lo tiene Ted, lo tienes tu, Rodrigo Eran como dos stacks de hierro, me acuerdo O explotó con la este Puede ser Puede ser Me llevo la munición Me llevo esto Me llevo la madera Voy a dejar todo lo inútil A Rodrigo, déjalo Ya, pero no te quedas Rodrigo, te quedas Creo que lo, la, la, el hierro desapareció con la, con la explosión estaba aquí A ver A ver Ah, las flechas, las flechas, vamos a requerir flechas, de que nos vendemos a restos por un libro Tú requieres, porque yo no tengo arco Vale, ya está todo, pero no faltaría el hierro, pero ya fue Le llevo los libros, después esto quiero aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, por aquí, por aquí Y esto no es nada, esta vez no destruyeron tanto como la anterior vez que yo estaba haciendo, cuando yo estaba destruyeron más Mmm, para mi gestión general Mmm, ya está Luego la flecha Y adiós, Bacetito Y adiós, Bacetito ¿Qué otro toque estoy haciendo? ¿No? ¡Gracias! La mierda fue tu Todas mis clases el lunes, martes y miércoles ¡Ay, tape! ¡Ay, tape la calle! ¡Horrible! Ya no importa El lunes, martes y miércoles me quedo en la universidad todo el día Oye, ¿qué pasó? ¡No! La llamada va a acabar dentro de 15 minutos A ver, no puedo hablarte por voz, ¿no? Tengo muchos mapas desbloqueados, solamente es que Creo que apaga tu música mejor, hay muchos güeyas Vi mi música Mejor no, pero bajaré Me va a sentir Su volumen está al mínimo, pero bueno Mira, este Tengo mucho mapa Tengo mucho mapa desbloqueado ahorita mismo, así que no sabría A dónde podemos ir, pero puedo hacerme una idea y puedo llevarlos a un nuevo lugar ¿Les parece? Y si vamos a este edificio Gris grandazo que estaba lleno de monstruos No creo, es una buena idea Estaba muy repleto No es una buena idea, pero es un buen sitio Si logramos, este, limpiar todo Si logramos Pero no hay spawner por ahí ¿Spawner de qué? Ah, no, a los costados hay spawners Bueno, pero ¿tienes marcado? Yo tengo marcado un lugar que es una ciudad nueva No me sigas, Ted Me pones nervioso ¿Tienes marcado el lugar? Ah, la p***, los guardianes Corre, correte, correte, los guardianes ¿Tienes marcado el lugar? Ah, no Vale, entonces, nos siguen, vamos Capilla, supongo que no es muy seguro A la p***, no, hijo de p*** No manches No manches, fue El Enderman, así a mi lado Ah, la m***, no me largo de aquí, yo Yo me largo, pero mejor Mi c***, el más valiente Yo en mi día más valiente Más valeroso Métete un barra, te pega donde te moriste No me pegues, hijo de p*** Tengo miedo, no me pegues Me falta un escudo Vamos a hacerle un escudo Jajaja Hay una arañota gigante abajo, ¿verdad? Ah, Dios Esta ciudad ya está repleta de muertos Ay, c***, no Me estoy limpiando bastante, ¿sí? P*** de mierda, ¿qué es? Ted, Ted, insano, güey Ted me mató, güey Y el de verdad, güey, el de verdad El que está vivo Por eso mismo digo Hijo de p*** Ni siquiera tu zombi fue tan hijo de p*** Ni siquiera tu zombi fue tan insano Yo me voy, eh Empezar una nueva vida desde cero lejos de aquí Ya estoy aquí Lleva largo, eh Voy a largarme de aquí A ver, agarren sus cosas si pueden Y me estoy largando ya Matando a los cangones Yo ya no puedo Hay un huevo de cosas por donde yo estaba ¿Qué cosas sabían por donde estabas? A ver, te agoté a mí y me guías A ver Hay un enderman, este Hay, este Zombies infectados Que trae el enderman Hay dos guardianes Y nada Pero, ¿para dónde se metieron? ¿Qué estaban haciendo? Nada, güey Estábamos por encima de la casa Me subí a un edificio por las enredaderas Y llegué al último piso Y se transportó con sus Con su huevaza Y me mató Estoy con mi minigun aquí Igual, vamos a empezar a desesperar igual Tengo bastantes llamadas Podemos empezar Estoy por una esquina del mapa donde acaban los túneles Desálvate de mí, estoy por arriba Voy a llevarme el carro No veo a ningún zombie por aquí No quieres venir tú Ay, ¿qué es esa huevaza? Son caballos normales Oye, Tete, ¿estás con alguien? Oye, ¿estás con alguien acompañado o nada? No Ojalá se muera Ah, vale, vale ¿Vas a ir con... te hago tepe a mí? Yo te hago tepe a mí Yo quiero investigar más de esta sonda Antes de que hágase tepe y después voy Está bien Estamos separados Uh-huh Yo te hago tepe a mí mejor A ver Tengo infección Tengo infección Tengo infección, pero estoy aguando, creo Vámonos Vámonos Vámonos, 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 vámonos Ya tengo depres, dice ¿Qué? Dice que tiene depresión Tengo secundarios de haber muerto 17 veces Claro, pero yo... A la mierda, pero hay un montón de cerros acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alguien está que se come a los esqueletos, ¿verdad? Tengo miedo A la verga, acá hay animales En mi vida había visto animales que no está a mi lado Acá está bien esa... esa estructura gris Gigante Vale, vale Estoy con Rodrigo por aquí Ok Si no me mato, si no me mato, si no me mato Voy caminando, voy andando, voy caminando, voy andando Sí voy Vale, vale, por aquí veo bastante No me miren, yo no existo 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 Uy, ahí sí existe Aquí sí existe Ah, por una hueva No me miren, yo no existo No me miren, yo no existo Ahora nuestra antigua casa va a ser un lugar En el que solamente iremos Si necesitamos algo recuperar de ahí Me equivocé en el piso Sí Uy Ese no es Escucho a una bruja Nada Nada pasa, nada pasa Pucha madre Pucha madre Pucha madre Pucha madre Tengo miedo Tengo a Skari Pucha madre Tengo un lugar, tengo un lugar marcado llamado Blaze Así que sígueme por aquí, Guayulaze Está el lugar, es un lugar bien grande Puedes tener una buena base Y lo despejamos Yo encontré esta cosita que está llena de cristales Que es gris Eso Vale, vale, vale Uy, pero tengo a Skari Uy El Skari me consume, a ver El Skari me consume Uy, que es buen lugar Quiero entrar, pero no tengo nada Tengo un blanco Cielo, búgeada Uh, veo un mozo polar, güey Vale, vale Pero de los normales Vale, entonces mejor no, no vamos por ahí, mejor Aquí esta zona, mira En esta zona esta segura creo O sea, hay blaze y hay brujas, pero más que eso no hay nada más. Ay, que hijo de puro. Me estoy matando yo solito. Vale, aquí está. Entra. Vamos a cerrar esto. Deja el carro afuera. Perfecto. Ahora sal. Métete. Ahí. Te hago TP a nosotros, Meili. Mejor. Acá estamos seguros. A ver, voy a ver. ¿Dónde están? No los veo en el mapa. Ah, ya, ya. Te hago TP. Hace TP. Está buena la base, mira. Es un buen lugar. Mira. Yo me voy al otro lado de la punta del mapa. Te acuerdas el lugar donde dijiste que estaba lleno de blades? Pues en un día me metí y empecé a despejar todo. Así que está despejado. Solamente quedan spawners de blades que lo que dejé para guardar. Hace TP, mira. Acerrar toque porque en cualquier momento sucumo ante infección. Estoy infectado en 4. Ah, este no era el que te estaba diciendo. Pero este bien. Se han infectado en 4, eh. Se han infectado en 4. ¿Tienen lana o camas? No tenemos ni vida a mano y vamos a tener tu vuelo. Vale, vale, vale. Voy a poner esto. Espérense, espérense. Voy a poner esto por aquí para estar más seguro. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Mira ese raterazo del té, doy. A donde yo voy va y se roba todo. Voy a poner esto por aquí. Ahora faltan las manivelas. Tengo 2 manzanas de noche. ¿Legales? Sí, le estaban en un cofre acá atrás. ¿Quieres? Te las doy porque yo no voy a vivir mucho. Yo también no. Estoy infectado. Ah, ya. Entonces muérete. No, infectado 4. Entonces muérete. A ver. Voy a poner esto. Pueden darle a esto para que funcionen. Dale en que es la planquita. Y va a cargar. No tengo permiso. Jaja. A ver. 3. Si falta esto. Barrios. Ahí está. Los barrios. ¿Cuántas veces tienes que darle a la palanca? Hasta que se carguen. ¿Cuánto es eso? Hasta que se carguen. Mira, pero este coche, su madre deja. Estoy con mi palanquita aperta a otra. Eso no me acuerdo que disparaba. Exacto. No me acuerdo que disparaba. Disparaba bloques, creo. Voy a ponerle bloques. Ponle, porque yo no puedo hacer nada si no es mío. Ahí está. Bloques, bloques. Esto dispara patatas. Ah. Siente bastante. O sea, no quita mucho, pero sirve como para defenderse. A ver. ¿Por qué escucho tantos chamucos a él? A ver, los blazes. Como yo, el ataque de los blazes producido en el A. A ti, tú. Te, 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 te está dando la... Oiga, oiga, oiga. Mucho mapa cargado. Debería ser como yo, que tengo 90 chumos. Ah, pensé que había roto las ventanas. Ya está. Ya está, ya están muertos todos. Pero no sé si habrá otro, otro spawner. Le ha disparado 50, ¿verdad? Blaze a Rodrigo. Espera, espera, espera. ¿Qué es esa mierda que estoy viendo? Pues de seguro no es amigable. ¿Es un caballo asimilado o es un caballo normal? No puedo diferenciarlo desde aquí. Muy bien, tía. Yo ya no sé diferenciar nada. Es un asimilado, es un asimilado, es un asimilado. Uh, hay dos guardianes. Lástima que me encontré con ellos. Ah, hijo de puta. Una lástima, una lástima. Fue mi culpa, la verdad lo admito. ¿Cómo haces ese pendejo? A mí no, ¿cómo haces el cerdo? Uy, escúchame. No me diste las manzanas doradas encantadas al final. No se comen al cerdo. Las quieren a mí. No me diste las manzanas encantadas al final, eh. No. Porque me dijiste que no. Que te ibas a morir. Uy, 44 segundos, 44 segundos. Esperen, esperen, esperen. Mátate, 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 mátate. Y dile a Ted que te pee al toque. Porque yo ya no estoy ahí. Pero Ted no tiene admin. Ocha madre a ver. Son inútil entonces. Ya voy yo. Ah, la taca está acá. ¿Dónde? No digo, hasta que se metan a donde no morí. Mira, ves, un sapo ves ese. Mucho más, a un hanzan le gusta estar solo. A su madre se trabó a otro. Vale. Aquí me moriré Ay, vaquita, salgo Por favor, tengo miedo Ahí está Vale, barra T3D148 Ponle el TAP nomás Ahí está Ahora sí Jaja, cómo lo mira, mira, esperando a que se acerque Aleja, 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 a ver, aleja, aleja No quiere que lo ayudemos, eh Dos horas para matar a tu zombi, ve Pa' que lo chetas tanto Muy chetado Muy chetado Un poco chetado de tu parro te hacer eso Uy Dime, ma Ya Apenas entre y valemos, verga, ves Yo creo que eso no es muy insano de tu parte Abajo está el hierro, abajo está el hierro Y está la fuente de... Pues ve tú, porque yo tengo... Tengo tem... Ah, suma, se cayó una araña Una vaca buena, una vaca mala A ver Infectada Gracias por los datos Creo que te voy a ir por las torretas, ¿verdad? En las caderas Una vaca... Ah, ya la vieron A ver, yo quiero chismosear un tantito A ver más de su cabeza Su puta Menos mal las torretas son mis amigas Amigos no enemigos ¿Las torretas están ayudando? No, 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 no Fernando configura un largo plazo Yo no sé qué piensas tú Pero yo creo que fue demasiada acción por un día Y no he entrado demasiado Ahí Y ya me están llamando El deber de llama Así que tengo que ir El deber de llama Decía Quédate contento En la llamadita Aunque no van a conversar nada Pero bueno Ya me voy Me está llamando demasiado Ya voy ¿Se me crashó otra vez, no? Uy Ya no Yo decía ¿Por qué tan callado? Se había acabado la La llamada Bueno, ya no importa Como siempre Yo me despido Un placer estar en un capítulo más Que nadie va a ver Por cierto Pero todo bien Entonces Con eso he hecho Adiós causas He hecho un causa carnes Yo soy una puta madre ¿Ah?